Con motivo de conmemorar los 43 años de vida institucional, el Servicio Agrícola y Ganadero de Tarapacá realizó un encuentro con sus colaboradores y asociados. En esta oportunidad, las autoridades destacaron el trabajo efectuado por los profesionales que componen la institución en pro de mantener la condición fito y zoosanitaria de excelencia que Chile mantiene. La evaluación a nivel regional es muy positiva desde la perspectiva que hemos establecido un programa de apertura de la, en este caso el servicio con la comunidad, especialmente en Pica, donde hemos establecido un programa de vigilancia participativa de la mosca y la fruta. Además, hemos creado y hemos abierto una oficina sectorial, Tamarugal, que está ubicada también en la localidad de Pica, que es uno de los centros más importantes, en este caso, de producción de frutas en la región. El SAC es una institución que está siempre sobre la marcha, digamos, y en ese sentido las actividades de control, digamos, se hacen siempre, son efectivas y por ende la comunidad puede estar tranquila en que la institución está siempre a caballo sobre los temas de importancia en la región. El director regional indicó que el SAC de Tarapacá cuenta con lo último en equipos para realizar una labor de calidad y agilizar los tiempos en los controles fronterizos. Desde la perspectiva también de controles fronterizos, se han incorporado, la semana recién pasada, se incorporaron cuatro equipos caninos, los cuales vienen a fortalecer la labor que realizamos nosotros en frontera, tanto en el control fronterizo Colchane, como también en los puertos que tenemos nosotros acá en la región, Puerto de Iquique, Patillo y Patache, y también en el aeropuerto Diego Aracena. El SAC, en lo que es controles fronterizos, trabaja en las normas ISO 9001, y dentro de eso se exige forma intrusiva, que son los inspectores, que es lo que ya hay, máquinas de rayos X, que es lo que ya hay, y bueno, y con esto ya quedaría más completa lo que es el control fronterizo con la brigada canina, canes detectores, máquinas e inspectores. Y con motivo del aniversario se procedió a otorgar un reconocimiento a la trayectoria de dos funcionarios de la institución, Hugo Alvarado y Freddy Pozas, por sus más de 30 años de servicio en el SAC de Tarapacá.